Música Ahora si Este güey de puta dice que viene a criticarme Pero esto es un asesinato papi yo vine a matarte Yo vine a esto papi pero vengo a insultarte Pero aprendete esto papi yo te enseño arte Tengo flow para ti ya Tú dices que me vas ganando pero sabes que en verdad Tú tienes pinta de playo Yo vengo haciendo crystal papi yo si soy un gallo Tú no tienes la escuela porque saben que es un playo Yo siempre vengo manteniendo raperos de mierda Saben que se meten con mi tiempo en el contemplo Solamente tengo métricas estéticas Te meto kilómetros como kilos de estética Me quedo sin aire Ven improvisando ya te mato es un cypher Ven improvisando lo que se trata la rima Muchos hablan la mierda y me critican por mis muletillas Sigo haciendo flow pero sin parar Falta un minuto papi ya te voy a matar Y vuelvo a repetirlo Si psycho es tu asesinato Tú no eres un asesino papi tú eres un playazo Tiempo Tres, dos, uno Es que de verdad yo vengo y te termino aquí Dices que soy un playo ¿Estás acaso enamorado de mí? Yo soy un MC Yo soy de verdad Hablan de asesinatos Bueno pues te acabas de asesinar Es que de verdad esto se queda en el idio Yo no soy asesino Yo soy el que convoca tu puto suicidio Yo soy el más bravo del país Yo vengo a demostrarte como se mueve Como que soy un buen MC Yo vengo y ya me pego Yo te digo hasta luego Lo llego, lo prendo De verdad que te rompo en el fuego Tú no sabes hacerlo Por ti está en la raya Por esto fue que inventaron el apodo del Brian Yo te lo digo a mí ahora Tú no puedes hacerlo nada Este pelo es la lona Es que de verdad se queda en una Eres la versión chata y fea del puto de Maluma Yo no soy el que convoca tu puto Yo soy muy bravo en esto Llego y lo respondo De verdad que estoy más presto El hombre anda a su gorra y se cremalo El limón en mi barrio hace tres años Te hubieran asesinado Llego y te rompo ahora Mi flow de verdad que a todo el mundo ya detona Soy el que viene y lo destrozo aquí en la lona Tú eres una perra Y hoy vas a ser mi loba ¡Eso! ¡Tuya, bulla, bulla, bulla! ¡Tres, dos, uno! Vengo asesinando en este momento y te juro Que de aquí vas a salir pero con partido tú el culo De verdad que me duele y no tengo disimulo Pa' enseñarte a rapear es algo que siempre lo he tenido en el truco Tú no tienes flow ni tampoco tienes métricas ¿Qué sabes de poshlas? Si sabes que te reviento esa jeta No tienes flow ni tampoco vas a tirarme Porque sabes que tú pareces a Maluma con ese pantalón de swagger ¡Oh! Yo sé que soy un swagger Ahorita me tiraron a Justin Bieber en el crazy Si yo soy Justin Bieber adivina quién es mi baby Así que vengo yo te enseño Yo lo pego tengo métricas en esto del frital siempre te enseño Desde cuando Justin Bieber es psycho canta pop No está viendo que usted es un fanático pero del pop Reggaetonero de mierda te metiste con mi flow Y ahora sí hijo de puta yo te saco a dique hoy Ey llego de verdad en esto te ensaya Mejor te doy el teléfono antes de que me saques la puta navaja Me da miedo No lo sé Puso los pantalones del playo pa' que no me asaltes en San José Vengo pisando papi yo no soy de chepe Tome papi sabe que yo aquí le saco aquí un machete Dice que me tire Entonces venga y se me mete Porque a su mamá está pichándome la polla se cojete El hombre habla del cohete Me saca la pistola es una nueve Claro pero es de puto juguete Este es el templete Son los que sacan pero a la hora del pichazo sale corriendo como el pete Usted está mamando cuatro por cuatro Ahora sí papi lo voy follando Usted dice que va mandando Dice que parezco maluma Usted parece cancerbero pero parece inversión pluma Claro no soy cancerbero porque yo represento en el cielo De verdad que a mí me duele ver esta clase de raperos Tú estás aquí solo por la apariencia Yo soy de los raperos que no tienes apariencia Pero te ganan con conciencia No tienes conciencia Tú eres este playo y yo alito en conciencia Yo vengo haciendo eso Te produzco y sirve premia En esto vengo haciendo que tú pagues tu ligeria Es que de verdad me da risa como le voy Me da risa cada vez que el tiro se me trabó La gasolina se te acabó Que se siente que el playo te haya ganado Y que de clase de hip hop ¡Tiempo! Mis hermanos deciden Ayúdenme a contar por favor ¡Tres, dos, uno! ¡Entienden!